Falleció un hombre de 54 años de edad que habría sido golpeado por vecinos del barrio Los Tarcos quienes lo habrían descubierto robando un auto. El hombre fue trasladado por bomberos al hospital San Pedro Claver, pero por la gravedad de las heridas que presentaba requería cirugías por especialista neurocirujano de cara y cuello. Al ser trasladado hacia el hospital Santa Bárbara, esta persona falleció. Llegó un paciente de 52 años de edad, traído por los bomberos. Era un paciente que había sido golpeado por los vecinos al encontrarle robando un auto. Tenía múltiples fracturas en cara, en cabeza, en el cuerpo. Se le dio la atención necesaria, se le hizo tomografías y al constatar que se necesitaba urgente cirugía por un especialista neurocirujano y un cirujano cara y cuello que no lo tenemos en el hospital, se estaba trasladando al hospital Santa Bárbara y en el trayecto falleció el paciente. El mañanero El mañanero El mañanero El mañanero El mañanero El mañanero El mañanero